Las copias de llave generalmente cuando vienen acá a la cerrajería es saber el precio, 2.500, la doble paleta, y 3.000 pesos las que son tipo yale. Vino aumentando, pero ahora en este tiempo es como que está en una meseta. O sea, se mantiene, creo que ya son dos meses, creo que se está manteniendo. Sí venía aumentando. ¿El bronce también aumentó? El bronce, sí, en su momento empezó a subir bastante. Si nosotros teníamos el ponerle las copias de llave a 1.000 pesos, el año pasado, antes de las elecciones, ponerle una cuestión así. Y fue subiendo y bueno, y ahora se estableció, como te digo, en una meseta, está en 2.500 pesos. Pongamos las dobles paletas, las dobles paletas son estas llaves así. Y las yales, que son para candado, bueno, eso sale 3.000, las copias. Los trabajos de urgencia rondan solamente para las aperturas entre los 18.000 y 25.000 pesos, según la distancia. El tema es que cuando una persona pierde la llave y quiere entrar a su casa y no... Bueno, lo que más quiere es entrar a su casa y después ponerle, alguien tiene la llave y bueno, esperan que se venga la llave. Pero lo importante es que abran la puerta nada más y puedan entrar a su casa. Entonces ese trabajo puede estar cobrándose entre los 18.000, 25.000, según la distancia, donde sea. Pero más o menos un promedio. ¿Ocurre muy seguido para ellos o de vez en cuando? De vez en cuando la gente cuida, así que ya no pierden tan fácil la llave tampoco. Así que no, la gente está cuidándose mucho y bueno, una forma también de que ellos como cuidan su economía, ¿no es cierto? Y el tema, por ejemplo, también de que haya aumento en los candados, ¿puede ser? Bueno, los candados sí también vinieron sufriendo precios, perdón, vinieron sufriendo subas de precios, así que sí. Pero como te digo, ahora se está manteniendo todo ahí, está en una meseta. Yo creo que ya como dos meses que no hay mucho movimiento de precios.